¿Qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hola, ¿cómo estás? Jeffrey tiene 34 años al momento de esta grabación y tiene más de 15 millones de seguidores en Instagram. Sin mencionar que su audiencia en YouTube es masiva con 17.3 millones de suscriptores leales que adoran ver cada uno de sus movimientos. Es una celebridad de internet, gurú de belleza y maquillista, modelo, emprendedor e incluso cantante. Si les gustaba estar en MySpace como a mí me pasaba en algún momento, sabrían que en 2006 Jeffrey era la persona con más amigos en esta plataforma y probablemente también recordarán algunas de sus extrañas canciones. Jeffrey es probablemente mejor conocido por su línea de cosméticos Jeffree Star Cosmetics y sus reseñas, looks y videos de maquillaje. Básicamente con todo lo que tenga que ver con el maquillaje, pero en sus reseñas definitivamente sus comentarios también pueden ser un poco despiadados. Y además de todo su éxito en el departamento del maquillaje, Jeffrey también es conocido por meterse en varias disputas. En la mayoría de los casos estas disputas tenían algo que ver con el maquillaje y algunas de estas eran bastante intensas. Y como ustedes lo pidieron, en este video les hablaré de todas estas peleas y solo les adelanto que les sorprenderá saber cuántas peleas son y con qué celebridades se ha peleado. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y como ya lo vieron, esta vez vengo con un video un poquito diferente. Después de los videos que he hecho en Jeffree Star, muchísimos de ustedes me pidieron que hablara de la lista de las famosas peleas en las que se ha visto involucrado este gurú del maquillaje y el drama que ha salido de estas peleas. Y pues aquí está el video, espero que les guste, si es así ya saben lo que tienen que hacer. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este video de peleas de celebridades. Empecemos esta lista con otra famosa youtuber de belleza. Les estoy hablando de nada más y nada menos que Nikkie Tutorials. Nikkie es una maquillista y blogger de belleza holandesa que ganó popularidad en YouTube en 2015. Principalmente por su video que muestra el poder del maquillaje. También fue mejor amiga de Jeffree en un momento de la vida. Aparentemente en 2017 los dos terminaron su amistad por un contrato de colaboración injusto que Nikkie tenía con la marca de maquillaje Too Faced. Se dijo que cortaron lazos en un viaje de prensa a Necler Island con Benefit Cosmetics. Esto fue cuando Nikkie y Jeffree se dejaron de seguir en Instagram y no se tomaron fotos juntos en todo este viaje. Algunos incluso dicen que hubo una pelea en el barco y que se gritaron y toda la cosa. Si adelantamos el reloj a 2018 hubo más peleas después de un controvertido lanzamiento de productos de Tarte Cosmetics. La nueva línea de base de la marca solo ofrecía 3 tonos para mujeres de color. Sí, solo 3 tonos de los 14 tonos que sacaron en total. Lo que obviamente era bastante pelado de su parte. Nikkie hizo una reseña de esta nueva línea de productos y los fanáticos se enojaron muchísimo cuando ella no abordó este hecho en absoluto. Los comentarios llevaron a Nikkie a bajar el video y a disculparse en Twitter y en Snapchat. Pero como siempre, Jeffree tenía algo que decir. Creo que es muy importante que cuando tengas una gran plataforma como Nikkie con más de 8 millones de suscriptores, tengas una opción de hablar sobre algo y traerlo a todo. Porque sí, chica, quizás tenían tu tono, pero la mitad de tu audiencia no tenía su tono. Y también agregó, Mi problema con eso. Has estado en YouTube durante 8 años. Sabes que tienes una voz, chica. Además, vives tu vida en línea. Viste el rango de tonos. Realmente no lo reconociste. O sea, Jeffree definitivamente tenía un punto. Actualmente parece que todo está bien entre estos dos. Y es que después del video de Nikkie, I'm Coming Out, en donde reveló que era transgénero, Jeffree le mostró su apoyo al tuitear lo siguiente, en donde dice Eres una inspiración y tan jodidamente valiente. Te amo y estoy muy orgulloso de llamarte amiga. La siguiente en la lista es Huda Catan, otra youtuber de belleza, maquillista y fundadora de la línea de cosméticos Huda Beauty. Esta vez Jeffree acusó a Huda de robar el concepto de su Easy Bake Setting Powder de la marca independiente Beauty Bakery. Esta acusación la hizo en su video titulado Brands That Hate Me o Marcas Que Me Odian. Ahora, estoy muy orgulloso de las personas que se inspiran por otras marcas, pero cuando literalmente robas el exacto concepto y fotoshoot de una marca indie... ¿Cómo dormes en la noche? Esa es la verdad. Huda Beauty básicamente robó cínicamente el producto de la otra marca. Y si eso no es lo suficientemente malo, la fundadora de Beauty Bakery es una madre soltera que además es una sobreviviente de cáncer de mamá. Miren, en esta estoy completamente de acuerdo con Jeffree. Lo que hizo Huda Beauty es definitivamente una mentada de madre. Jeffree hasta tuiteó, Díganle a Huda Beauty que se joda y usen productos de alguien con alma. Y Jeffree también publicó su conversación de mensajes directos, así es que definitivamente estos dos no trabajarán juntos en ningún momento en el futuro cercano. Ahora tenemos a Kat Von D. Probablemente la pelea más conocida de Jeffree es la que tuvo con esta mujer. Los dos fueron en realidad amigos durante una década y Kat incluso lo ayudó a comenzar su carrera de maquillaje. Kat era mejor conocida por ser una estrella de realities, de televisión y artista de tatuajes en el programa LA Inc. Y también tiene su propia línea de maquillaje en Sephora, la cual salió en 2008. La pelea entre estos dos mejores amigos aparentemente comenzó en 2016 cuando Kat expuso a Jeffree por no pagarle al diseñador gráfico BJ Betts por el trabajo que hizo por él. Kat luego anunció en Instagram que ella no estaría asociada con Jeffree y sacó un video exponiéndolo. Es una larga historia, pero si han visto el video que subió Kat, sabrán que tiene muchas razones por las que ya no puede ser amiga de Jeffree, incluida la forma en que presuntamente copia ideas, su uso de drogas, el racismo y su intimidación hacia otros. Jeffree declaró lo siguiente sobre la pelea. A pesar de que fuimos amigos durante 10 años, nunca sabes que literalmente vas a despertar una mañana y tener a tu mejor amiga apuñalándote en la espalda frente al mundo entero. También publicó un video explicando su versión de la historia y mostrando mensajes de texto que Kat aparentemente olvidó incluir. Así que voy a mostrar nuestra conversación de texto en cámara porque creo que es justo y creo que es un gran parte de la historia que está faltando. Después de que le pude filmar, ella se va silencio. No escucho ni lo hablo hasta hace unos días. Podría seguir y seguir explicando la disputa entre Jeffree y Kat, pero creo que ya entendieron la idea principal. ¿De qué lado estaban ustedes en esta pelea? Háganmelo saber en la parte de los comentarios. El próximo drama de Jeffree fue con todo un grupo de personas influyentes en la belleza. Laura Lee, Manny MUA, Nikita Dragon y Gabriel Zamora. No está del todo claro sobre cómo empezó esto en primer lugar, pero sé que Jeffree era muy cercano a Laura Lee y Manny en algún punto. Jeffree se sentó con Shane Dawson en su documental y explicó, Con mis ex amigos la gente realmente todavía no sabe qué sucedió. Porque siento que necesitan saberlo, porque hay tantas versiones de cosas que nunca sucedieron ahí. Aparentemente estos ex amigos a los que se refiere incluyen a Laura Lee y a Manny. También habló de lo negativo de la comunidad de belleza en sus tweets. Incluso cuando un fanático le preguntó a Jeffree si sus tweets se referían a Laura, él dijo lo siguiente, No sabes nada de ella personalmente, su alma es pura maldad. Ouch. Y luego Gabriel Zamora publicó una foto de él, Manny, Laura y Nikita Dragon pasando con sus dedos medios levantados. Esta foto fue titulada, Bitch está amargado porque sin él estamos mejor. Algo que claramente creo que iba referido a Jeffree. Gabriel incluso acusó a Jeffree de ser racista. Esto debido a la controversia que Jeffree había enfrentado en estos temas. En pocas palabras no hubo un ganador de esta pelea, ya que los fanáticos expusieron tweets tanto de Gabriel como Laura que eran un poco racistas, o más bien demasiado racistas. Así es que todo esto solo parece ser un súper desastre. Y una pelea de preparatoria y niños chiquitos. Ahora hablemos de la pelea de Jeffree con Kylie Jenner. Esta no es ni ha sido la única mujer en el clan Kardashian-Jenner con quien Jeffree se ha peleado. Y les diré quién es la otra justo después de esto, pero apuesto a que ya lo saben. Por $360, estoy muy curioso por qué esto es... Lo llamo de la pelea vegana, es como una pelea de la pelea plástica, obviamente no es real. Y esto se siente muy barato. Así que voy a empezar la revisión por decir que esto se siente como si es de la Dollar Tree. Solo siendo 100%. Jeffree es conocido por ser muy honesto con la marca Kylie Cosmetics de Kylie. Esto lo hace con bastante frecuencia. Ya sea en sus videos de reseña de maquillaje o en Twitter. En 2016, cuando Kylie lanzó su brillo labial, había clientes enojados por lo que parecía un aplicador defectuoso. Y por supuesto, Jeffree tenía algo que decir. En ese tuit puso... Así que recibí los brillos labiales de Kylie Cosmetics, muy decepcionado del producto. Ese aplicador es inaceptable. Siento que Jeffree tenía razón. No pagas lo que pagas por ese tipo de labiales para que el aplicador esté tan cucho. Pero Kylie no dejó que esto la afectara y se mantuvo firme en el hecho de que ella tiene la misma pasión por el maquillaje que tiene Jeffree. Después, Jeffree también la acusó de copiar su empaque. Él dijo... Tengo que saber una cosa. Con todo este dinero que ha hecho, ¿por qué Kylie Cosmetics usó el mismo empaque de mis labiales líquidos que han estado disponibles desde 2014? ¿Invierte y haz algo diferente tal vez? La segunda Kardashian que parecía estar en la lista negra de Jeffree era nada más y nada menos que Kim Kardashian. Pero con ella, Jeffree no fue tan duro como lo fue con Kylie. Esto sucedió hace un par de años cuando Kim publicó unas muestras de su kit de contour de polvo KKW. Por supuesto, Jeffree fue a Twitter para decir... Um, Kim, ¿qué está pasando con esas nuevas muestras? Parece Tiza. Kim terminó publicando varios videos en Snapchat para defenderlo de sus admiradores que lo estaban atacando un poco. Because of his remarks, I'm learning how, like, from the best, like, from Mario, like, how to swatch properly. So, guys, like, and I see you being so petty, bringing up things in his past, so let him live. Like, I welcome honest, you know, comments about my products and because of it I'm watching better now. Aún así, el internet se salió un poco de control con todo este drama. Pero personalmente, no creo que haya sido un gran problema. Jeffree siempre ha sido muy honesto. Y todavía hizo una reseña honesta y justa del kit de contour y highlight KKW de Kim. Lo último en esta lista es la pelea de Jeffree con James Charles. Al ser otro YouTuber de belleza súper famoso, James parece que siempre es blanco de uno que otro gurú de belleza en YouTube. Estoy segura de que todos están familiarizados con el enorme escándalo de James con Tati Westbrook. El cual ocurrió a principios de 2019. Y en ese momento, Jeffree se sumó al drama y se fue contra James, a pesar de que los dos aparentemente parecían ser amigos y filmaron un montón de videos juntos. Jeffree respaldó las afirmaciones de Tati, las cuales hablaban de que James atacó y hostigó inapropiadamente a hombres heterosexuales y tuiteó. Hay una razón por la que Nathan le prohibió a James Charles volver a nuestra casa. Hay una razón por la que no lo he visto desde el cumpleaños de Glam Life Guru en febrero. Es un peligro para la sociedad. Todo lo que Tati dijo es 100% cierto. Luego, la compañía de productos de mercancía de Jeffree sacó la marca de James Sisters Apparel como cliente. Después de todo esto, Jeffree terminó disculpándose sobre cómo actuó hacia James y dijo que sus acusaciones se basaban solo en rumores. Pero la lista de peleas famosas de Jeffree es definitivamente más larga. Sabemos que en esta lista también se encuentran fundadores de grandes marcas de maquillaje, como Too Faced y Lime Crime. Pero creo que se entiende la idea de que básicamente todas las peleas tienen que ver con injusticias, copias y básicamente maquillaje. Y definitivamente no creo que esta sea la última pelea de Jeffree, y menos mientras siga haciendo sus reseñas tan honestas. Después de ver esta larga lista de peleas, quiero saber qué piensan ustedes, del lado de quién están. Yo creo que Jeffree es único en su clase y no tiene filtros ni pelos en la lengua y dice exactamente lo que piensa. Y creo que está bien, ya que sus fanáticos aprecian sus reseñas de maquillaje honestas y a veces hasta duras. Creo que no hay muchos como él y definitivamente creo que no va a cambiar pronto. Así es que supongo que solo tendremos que esperar y ver en qué otro drama se mete este hombre en el futuro. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de peleas de celebridades. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartan el video, suscríbanse al canal, prendan la campanita de notificación y todas esas cosas. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye! ¡Gracias!